Esta noche, sonido fantasma Ahora que suene Venga Sale 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 Suene Fantasma Esta cancioncita La vamos a dedicar a toda la bandota que pegó en su boleto Por bailar nuestra música Gracias A toda mi gente que trae su camisa puesta Nos vemos el viernes Gracias Ya no vamos fantasma La cumbia y se va Aquí El negro canta la cumbia y se va Se llama la cumbia y amor El negro canta la cumbia y se va Sábado 14 de diciembre Se acerca nuestro aniversario Sábado 14 de diciembre Están todos invitados Toda la banda fantasma Todos mis heijados los primos de la primera Para Lugo Toda la bandota del este de Los Ángeles Que se vale Vamos ahora Todas mis heijadas chacuarinas Vamos a gozar Mi chamaco Toda la familia Villapid Sábado 14 de diciembre Nos vemos en mi aniversario El chamaco Todos mis heijados lucheros Ya llegaron Toda la banda de calditos mis presentes Vamos a gozar A bailar 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 Con tu sombrero En la mano Voy a bailar Toda mis heijadas chicas Fantasma Con tu sombrero En la negra Toda la fantasmanía Esta noche Vamos adelante Vamos adelante Dice Albert Ahí va Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Como dice que suena Ahora que suenen Esos tamborcitos Oye Fantasma Ahora que suenen Los bajos Amores Suenan los amores Vamos a gozar Oye Esta es la música De los chupetones Bienvenidos Gracias a toda la bandota Que pagó su boleto Pues bailar la música Esta noche Fantasma Nos pasamos a retirar Así se llama Así suena La cumbia llamó Fantasma El intocable Fantasma Vamos a gozar A mañana A venir a gozar Como dice que suena Está con disatosa Está con disatosa El intocable Fantasma Fantasma